Tú sabes Leo que la semana pasada surgió el rumor de que a través de una diligencia hecha por el PRD hubo un encuentro entre el PLD, la fuerza del pueblo y el PRD para empezar a afianzar, a concebir una alianza electoral para combatir al gobierno y por supuesto aparte de esa alianza entre esos tres partidos, tratar de introducir en ese proceso de alianza a todos los partidos minoritarios. Recuerda que hace alrededor de un año, quizá un poco más, José Francisco Peñaguaba había anunciado una actividad en la que iba a haber un gran frente de partidos opositores, pero que de alguna manera ese gran frente no fue posible porque el PRM se reunió con la cabeza de cada uno de esos partidos minoritarios para que no apoyaran esa alianza y que se unieran al gobierno. con la promesa de que habría un decreto para que ellos fueran parte del gobierno y que a través de ese decreto le iban a dar instituciones del Estado para que ellos pudieran incluir ahí dentro a sus seguidores. ¿Qué pasa? Que esos decretos no han salido. ¿Por qué? Bueno, todo el mundo sabe que en el PRM se está tratando de controlar una situación de mucho malestar que hay internamente porque hay muchos PRMistas que no están trabajando. en el PRM, usted tiene que tomar en cuenta que si usted le da una institución a Sorrillo Zuna, le da una al PRI, le da una al Gallo, le da una a Modesto Guzmán, le da una almohada, eso va a implicar dos cosas. Primero, quitar como encargado a un PRMista que está ocupando esa posición, votar PRMistas para que luego cada uno de esos partidos minoritarios puedan nombrar a sus dirigentes, a sus seguidores. O, si no quieren votar a los PRMistas, entonces aumentar la nómina que ya está verdaderamente vultada. Evidentemente que esa es una situación difícil para el gobierno para manejar. ¿Qué pasa? Que el que está en el gobierno no hace promesas. El que está en el gobierno resuelve. Y parece que ya todos esos partidos minoritarios que desdeñaron aquella alianza que se iba a orquestar para apoyar a la fuerza del pueblo y a Manuel Fernández, están como regresando de nuevo a esa alianza opositora porque el gobierno no les ha cumplido. Y, supuestamente, hubo una reunión en esta semana con Andrés Bautista y Elio Olivares, que son los que están resolviendo en ese proceso de negociación con los partidos minoritarios. Y lo que les prometieron fue algo absurdo, como de darle algún tipo de apoyo a través del plan social para que ayuden a la gente. Y el gran problema está en que, supuestamente, el presidente del PRD, Ignacio Paliza, no quiere ningún tipo de negocio con ningún partido y ningún dirigente que haya apoyado al PLD o a Lionel Fernández. Entonces, si eso es así, no cabe la menor duda de que están empujando a que los partidos minoritarios que echaron para atrás con la alianza con la fuerza del pueblo, pues vuelvan de nuevo y se unan a la gran alianza opositora que quieren impulsar. Pero, Mundo, en los partidos pequeños hay el deseo de que lo incorporen y tal como tú dices. Incluso llegó un momento en que Luis Gallo le dijo al presidente que en un momento tuvo un almuerzo en diciembre, que comiencen a activar. Entonces, Luis Gallo le dijo que eso tenía que ser con sangre, es decir, que tenían que tener participación. Evidentemente que el presidente quiere eso y he escuchado comentarios de gente acreditada que pudiera ser en abril. Pero hay una realidad al interior del PRM y es que en gran medida sus cuadros dirigentes importantes esperan aún posiciones. Y el presidente, uno de esos encuentros con el propio partido oficial dijo que no mirara atrás. Y una buena parte de esos funcionarios, de esos presidentes del partido, tuvieron participación en la gestión de Danilo, que fue menor que la gestión de Leonel Fernández. Y ahí está la coincidencia. Incluso hay el detalle de que si el ministro de... si el señor Andrés Bautista fuera el ministro de la presidencia pudiera hablar. Él no tiene nada en la mano. Y el boicot para ese acuerdo que se iba a producir fue del propio presidente de la república, para evitar que se produjeran los acuerdos con Leonel Fernández aquella vez y Peña Guava. Habrá que decidirlo el presidente. Hay la versión de que él en abril pudiera tomar alguna determinación, pero los partidos son pequeños y están frente a la presión de que incluso hay gente que cree que ya los que dirigen los partidos han recibido algún apoyo. Ellos están frente a la gente que está más abajo y no pueden darle respuesta. Definitivamente es una situación delicada para el ejercicio gubernamental. Y qué pena que hay una actitud tan comercial en el material de las organizaciones pequeñas, porque por ejemplo, yo no sé si tuviste el esfuerzo que hizo Soraya Osuna con prácticamente dañar una encuesta que hizo hoy mismo en la Super 107 y puso a la gente en todo el país a llamar que estaban con él, pero vía él. Y es la presión de que quieren el cargo, el decreto. Y vamos a ver qué acontece. Bueno, lo primero que hay que entender es que ciertamente esos partidos no hacen nada. Si le dan un decreto a ellos, ellos necesitan una institución para darle empleo a sus seguidores. Si no, lo que hacen los seguidores es decirle a ellos, ah, pero va a picar tú y yo me voy a quedar solos. Así no. Miren, rápidamente, aunque Vistico me dijo que los plátanos están baratos. Sin embargo, esta imagen no fue a mí, que quede claro. Esa imagen se la mandaron a don Leo Oviedo, que está aquí a mi lado. Sí. Y una joven le dijo que vive... Una señora aquilina que es conocida, trabaja en otro canal. Ok. Ok. Ella dijo que esos dos platanitos. 80 pesos en el colmado. 80 pesos los dos. 40 cada uno. Pero que el otro día... Yo no sé dónde es que Vistico está comprando. Yo pasé por el colmado cercano y están a 35. Ah, claro. Viste, está comiendo batata ahora. Sí, sí. Ah, nos regalaron muchas batatas ahora. Ahí está la libra, ¿no? En la mata de Falfano, porque la noche es batata. Sí, sí. Pero yo pasé por... Es buena que son las batatas. Muy buena. Pero yo pasé por el colmado cerca de la calle. Están a 35. Y en la calle tú encuentras unos platanitos, te dicen a 17. No, pero son guineitos. Y es una cosa que eso da vergüenza. Bueno, finaliza por el día de hoy EN Meridiano por EN Televisión. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!